A esta hora, en este lugar, mejor que decir, es cantar en la patria de las moscas. Y recibimos en viernes un invitado especial en la patria de las moscas porque es un viajero que literalmente acaba de llegar prácticamente a la provincia de Buenos Aires desde su lugar natal, desde la provincia de Mendoza. Facu Jofre se llama y va a estar haciendo presentaciones por aquí, por estos barrios, por estas tierras, hoy a la noche en Casa Ruiz, en Morón. Mañana tiene presentación en Niceto, en Ciudad de Buenos Aires. El domingo va a estar viajando a La Plata. Así que lo tenemos en el marco de una gira que, como no puede ser de otra manera, empieza por la patria de las moscas. Facu, esto es medio así, ¿no? Cada vez que venís para acá, medio que casi sin querer aterrizás en este programa. Es bien dicho porque, no sé, llevan tres, cuatro años por lo menos que estoy viniendo y después de la pandemia ha venido todos los años para lo oeste. Así que parece que es ceremonial, no sé, para arrancar. Somos como la chiquilegrán, trae suerte la patria de las moscas y es la puerta de entrada también al territorio. Desde FM en Tránsito, en Castelar, en simultáneo por FM Freeway, en La Matanza, lugar que has visitado también muchas veces con este programa. Y estamos en FM La Uni 91.7, la radio de la Universidad Nacional General Sarmiento, en Los Polvorines. Estamos en Zona Sur, en la radio de la Universidad Nacional de Quilmes, UNQ Radio. Estamos en la radio de sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Radio Conurbana. Estamos en Radio Hijuna de Bernal. Así que sonando en toda la provincia de Buenos Aires. Qué lindo, qué alegría lo que contás. Justamente, bueno, he estado charlando hace poco con un amigo, Nico Falcoff, que también gran cultor de la radio comunitaria. Sí, señor. Y me contaba también eso, labura mucho en red y que sale una cosa por acá y lo manda para allá y de repente se está desperdigando por todos lados. Así que qué lindo que se pueda seguir sosteniendo. Totalmente. Bueno, y ustedes los músicos están en esa también, ¿no? Sí. Trabajando en conjunto, en colectivo, haciendo cosas. Te pido para quien por ahí se está encontrando por primera vez con vos, hacer un poquitito de historia, de la historia de Facu Jofre, tocando desde Mendoza, viajando por todos lados. Bueno, sí, en resumen, ¿no? Tengo ya 14 años de carrera con este proyecto de mis canciones que empezó casi sin querer. Fue como, tengo una banda, de repente no tengo una banda. ¿Y qué hago con esto que estoy haciendo? Y bueno, de repente soy cantautor. Y no puedo dejar de hacerlo, o sea, no puedo dejar de hacer canciones. Como que me falta algo adentro cuando eso no está pasando. Hago mis canciones, aparece esto, la música latinoamericana, paulatinamente, en mi historia. El folclore siempre es de chico. Y otros lenguajes ahí que hacen que, bueno, sea una mezcla de lo que uno puede bajar también. Claro. Bueno, eso te pasa en las canciones, ¿no? Aparecen recursos de todos los colores. Sí, sí. Se ha ido pasando también que en este proceso de año creo que ya he encontrado un poco por dónde viene mi forma de bajar la canción y que aparezca. Y el canal puede ser, los canales pueden ser muchos. Siempre hay como un andamiaje rítmico que es el que sostiene. Hoy lo tengo más claro, creo, que las canciones tienen un andamiaje rítmico y eso también nos vincula colectivamente. Si vos haces una canción que se mueve un poco, la gente también se mueve, medio amigando con esa idea, porque yo antes era el cantautor que estaba sentado con la guitarra. Claro. Y vamos a reflexionar. Y me gusta reflexionar, pero me gusta también que nos movamos. Entonces, me está pasando eso un poco. Totalmente. Bueno, el músico es parte del colectivo también, del colectivo social, que en ese caso está representado por personitas que están en un mismo lugar para escuchar y en el caso del músico para decir y para cantar. Igual, a lo largo del tiempo, has tenido diferentes públicos. Sé que tocaste en festivales súper rojeros, en festivales folclóricos, en las peñas, en las provincias. ¿Qué pasa y qué le pasa a tus canciones ante esa interpelación de alguien que tiene la cabeza formateada a bajo, guitarra y batería sonando con todo? ¿O alguien que tiene la cabeza formateada a la guitarra y el folclore? ¿Qué pasa con eso? Pasan cosas distintas y me gustan todas. Eso, sí, tocar en un festival grande, ponerle y ir con una banda, con una batería bajo, me encanta. Hay canciones que van más para ese lado y hay versiones de canciones que van más para ese lado. Es lindo hacerla sonar así. Y creo que siempre lo que termina sucediendo es que te escuche el que necesita escuchar eso, el que lo está buscando, así sea con el disfraz que sea. Y la canción pelada con la guitarra también. Lo vi hace poco a Martín Buscaglia, que te hace un show con Lupera y que te arma todo un tejido de cosas y de repente el show es el mismo cuando él está con la guitarra. En el sentido de que la comunicación que se establece funciona también. Entonces me gusta jugar a eso. Ahora, por ejemplo, esta noche, que paso el chivo rapidito, seguramente después se insiste, pero esta noche que toco en Casa Raíz, invité a un amigo que toque el contrabajo, vamos a hacer una versión de un tema que justamente es el que ha estado sonando recién. Llevo la Lupera y en la Lupera ahora estoy haciendo algunas cosas que antes no me animaba. Y han aparecido también como esos recursos más tecnológicos. Y después vamos a compartir con una amiga cantante también, la Maite, que habrán versiones ahí a voces. Entonces son formatos que son variables. Y siempre compartiendo con alguien está buena la fecha. El Uru Pereira, con la música y el candombe y toda esa cosa. El Uru Pereira, como su apodo lo dice, hombre del Uruguay. Exacto. Pero hombre del oeste que hace mil años está en el territorio haciendo música también. Casa Ruiz, donde va a tocar hoy Facu Jofre. Quedan Luis Antonio Beruti, 417, República de Morón. ¿A qué hora? La República de Morón. A las 21 horas. Bien. De 20.30 se abren puertas. Ahí está. Entradas se compran en el lugar. Hay un alias que han dejado los chicos de Casa Raíz, donde se puede comprar una anticipada, si quieren. Es un poco más barato. Y si no, ahí mismo, en la entrada también. Bien. Casa Raíz en las redes sociales. Y en las redes sociales de Facu Jofre también el vínculo. Bueno, y después seguís por, hablamos del diferencial de públicos y de escenarios. Hoy en un encuentro en Morón, en la provincia de Buenos Aires, junto con un artista uruguayo de música popular. Mariana, en Niceto, nada más y nada menos. En Niceto Bar. En Niceto Bar. En el más chico. Claro, en el B. En el B. En Niceto B. Y mañana, la verdad, que son esas fechas que uno no, si las veía hace unos meses, no estaban nada planeadas. Y eso también es fruto como de las redes, de los tejidos. Con el Diego Martes, de La Plata, nos conocimos en Tucumán, hace unos meses, en un encuentro de cantautores de todo el país. Estuvo tremendo, que es el Encuentro Molle. Pegamos mucha onda y nos conectamos. Y después apareció acá una invitación de él a tocar a La Plata, que es la fecha siguiente. Bien. Y yo me puse a gestionar ahí unas cosas y apareció este espacio en Niceto en un segundo turno, va a ser trasnoche, con él y con el Abby González, que es un cantorazo. Es un placer escucharlo también. La del sábado en Niceto es Niceto Vega 5501, en el Niceto Bar. Y el domingo en La Plata, en 49484, en la capital de la provincia, en el Guajirabar. Bueno, vamos a ir repitiendo, pero trajo guitarra. Sí. Vino de Mendoza esa, la trajiste con vos, vino viajando, vino recorriendo las rutas. Ha venido soportando los cambios de clima. Claro. Con cuerdas nuevas. Claro, claro, hay que templarlas. Las hemos estado templando de todas maneras, pero bien, se las reavancan la guitarra. Bueno. Es muy viajero. Vamos a escuchar a Facu Jofre en vivo, en formato acústico, formato fogón, como aterrizó en Buenos Aires. Acá lo tenemos en la Patria de las Moscas para regalarnos música en este viernes. Rumbo a la presentación de esta noche, repito, Luis Antonio Peruti 417, la Casa Ruiz de Morón, junto a Uru Pereira, mañana en Niceto Bar y el domingo en Guajirabar de La Plata, que queda en calle 49, entre 4 y 5, en la provincia de Buenos Aires. Músico de Mendoza, Facu Jofre. ¿Qué nos vas a tocar? Voy a cantar una nueva. Hace poquito he sacado un video en vivo de una canción que se llama Surcoluz, que es una especie de canción ritual. una resaca abismada desde un trampolín espiritual, una infusión de hojas frescas, una coleta de humildad de humildad, mi vendaval, mi mente fresca, un ritual para sanar, mi traga luz, mi fortaleza que me impulsa a caminar. Surcoluz, que nace, Surcoluz, coraje, Surcoluz. Propiocepción, propagación, protección de la calamidad, de distraerse, de deambular en con un saco de inseguridad, mi vendaval, mi mente fresca, un ritual para sanar, mi traga luz, mi fortaleza que me impulsa a caminar. Surcoluz, que nace, Surcoluz, coraje, coraje. Surcoluz, que nace, Surcoluz. Surcoluz, que nace, Surcoluz, coraje, 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 coraje para sanar, mi traga luz, mi fortaleza que me impulsa a caminar, surco luz que nace, surco luz, coraje, coraje, surco luz que nace, surco luz, coraje, coraje, coraje. En la Universidad Nacional de Cuyo, en la Licenciatura de Música Popular, ¿qué te dio eso? Un montón de recursos, amigos, experiencia, maestros, maestras, viajes. Me inspiró a viajar, una carrera que con el tiempo la aprecio cada vez más. Y si alguien me pregunta, le invito a que pase, porque está buena. Los profes, las profes que arrancaron esa carrera fue realmente una aventura contracorriente, porque pensemos que la música académica tiene un espacio ya, por supuesto, bien ganado y bien habitado, pero la música popular es como que siempre ha ido abriéndose espacios más de a poco y teniendo esa aceptación también dentro de lo académico, de poderse brindar. Así que, no, yo estoy muy agradecido con la carrera. De hecho, las músicas que toco hoy están todas empapadas de esa vivencia, de esos ritmos. Totalmente. Bueno, ¿y qué te pasa en estos tiempos? No te quiero meter en política. Estamos o no. No, estamos o no. Pero, ¿qué te pasa habiendo pasado por una universidad nacional y siendo un músico popular con el ataque que hay a la cultura, con el intento de desvalorizar la cultura que hay, más allá de lo presupuestario y de lo político? Sí, es discursivo. Sí, hay como un desprecio a la cultura. Bueno, pero siempre han despreciado a la cultura como esos espacios, digamos. Y a veces sí, por supuesto, lo obvio, me da bronca, me da ganas que fuera distinto, me da ganas de batallarlo eso. Siento mucho ánimo en este momento, en estos tiempos, como ánimo de lo colectivo, de generar cosas, de abrir espacios, de habitar los espacios públicos. Un municipio que te abra un medio espacio y pongo el pie. Digamos, como si podemos programar en teatro, si podemos armar en salas que estén ahí a disposición, hay que hacerlo. Y después me parece que lo que necesitamos es estar, juntarnos, debatir, charlar, generar movimiento. Que no quede nada más que en la queja y el enojo porque de eso se alimentan también. Me parece que viene tan desde ese lugar de insultar, de desfenestrar y de criticar sin el menor fundamento, que si uno entra en esa sintonía de... que es obvio, o sea, es muy fácil criticarlo porque realmente viene de lugares espantosos. Devolvámosle otra cosa, devolvámosle más cultura, más arte, porque eso es lo que nos va a quedar. Estos gobiernos pasan, va a pasar, vendrá otro, no sé, y lo que va a quedar va a ser cultura. Ya lo ha dicho León Gieco, digamos, no hace falta que lo reforcemos más, pero viene por ahí. Sí, hace falta, yo creo que hace falta, y lo hace Facu Joffrey hoy con nosotros. Te vamos a pedir una canción más, pero volvete a hacer el mapa de los toques acá, y páginas de internet, redes sociales, plataformas donde debes escuchar los discos y todo lo que tenés girando. Bueno, muchas gracias. Esta noche, para la gente que anda acá por la zona oeste de nuestro querido Buenos Aires, voy a estar tocando junto con el Uru Pereira, en Casa Raíz, en Morón, búsquenla, es un espacio cultural que está muy bien, y yendo un poco, quiero completar lo que decía hace un rato, habitemos los espacios independientes, como siempre son independientes, no tienen ningún apoyo estatal, pero habitémoslos, vamos a ver los conciertos de la gente que no conocemos también. Y mañana en Niceto Bar, con Diego Martes, cantautor de La Plata, y Avi González, gran cantor, y cerramos esta minigira por La Plata en Guajirabar, una fecha re bonita también, hace mucho que no voy a La Plata, así que contentísimo. Bien, y después te vuelves a Mendoza. Después vuelvo a Mendoza, y después seguramente vuelvo a viajar. Tengo unos planes por Córdoba, y unos planes de regreso por acá también. Bien, quien pudiera. Envidia sana, porque además lo hace con música. Una canción más, y Facu, bueno, siempre decimos en chiste esto de traer suerte, y de obligarte a venir acá cada vez que venís, pero siempre la puerta abierta, y está buenísimo encontrarnos con los artistas de todos los lugares del país, así que siempre te esperamos por acá en cada visita. Gracias, rescatando el nomadismo circular. Uno vuelve a sus casas, son siempre la misma. ¿Cuál voy a hacer? ¿Cuál voy a hacer? Les voy a presentar una nueva también. Estamos, las voy practicando. Muy bien. Bueno, Soy del Cielo, que está ahora en las plataformas digitales y en YouTube. Es la primera canción de un díptico, de dos canciones que voy a estrenar en estos meses. Esta es la otra, se llama Una pausa. Es una canción que terminé de escribir con dos amigos, donde reflexionamos cuestiones acerca del amor, quizá. Eso. Lo pensé de más y lo perdí, el tiempo se escapó. Otra vez mi mente llega atrás, no alcanza el corazón, que dice ahí, anda, seguir. En algún lugar de lo que soy, hay rastros de humedad, donde crece el tiempo de los dos, aunque no estés acá. El amor fue aquella pausa, fue un espacio en el tiempo, en el preciso momento de mi rendición. Lo pensé de más y lo perdí, el tiempo se escapó. Otra vez mi mente llega atrás, no alcanza el corazón, que dice ahí, anda, seguir. En algún lugar de lo que soy, hay rastros de humedad, donde crece el tiempo de los dos, aunque no estés acá. El amor fue aquella pausa, fue un espacio en el tiempo, en el preciso momento de mi rendición. El amor fue aquella pausa, fue un espacio en el tiempo, en el preciso momento de mi rendición. El amor fue aquella pausa, en el preciso momento de mi rendición. El amor fue aquella pausa, fue un espacio en el preciso momento, en el preciso momento, en elimento de mi rendición. redes sociales para seguir a la artista Facu Jofre, ahí encuentran toda la data bueno, gracias por la visita bueno, muchas gracias y nos vemos prontito siempre, totalmente, a la vuelta te esperamos y nos encontramos seguro por alguno de esos toques